Un día en el campo, empezaría levantándonos muy temprano, salimos sobre a las 7 con los vehículos hacia el parque nacional y allí nos toca empezar a andar hacia el bosque y rastreamos los gorilas desde el día antes, donde los dejamos el día antes. Y allí seguimos andando por la selva o por el monte porque este parque es muy diverso, tiene zonas muy cerradas, zonas muy abiertas y nos toca andar bastante, algunos días hasta 5 horas hacia arriba con mucho desnivel, mucho pendiente y luego estamos con los gorilas hasta 4 horas cada día. Desde hace 3 años soy investigador postdoctoral del Centro de Estudios Avanzados en Paleobiología de Hominidos, aquí en la York Washington University, aunque por razones de mi trabajo, que hago mucho trabajo de campo, vivo y trabajo siempre en Ruanda, donde colaboro con la Fundación Dayan Fosse, el Centro de Investigación de Carisoque y en colaboración con Gorilla Doctors y el Ruandan Development Board. El Centro de Investigación es el estudio del desarrollo y del crecimiento de gorilas de montañas salvajes que viven en el Parque Nacional de los Volcanes, en Ruanda, y esto se encuentra en el Alberting Rift, en las montañas Virunga, y allí básicamente lo que hacemos es tomar fotos de estos animales proyectando los láseres sobre ellos y podemos medir diferentes partes corporales y así saber cómo crecen, porque sabemos su edad, podemos crear las curvas de crecimiento y luego ver qué factores afectan al crecimiento. Estamos viendo por ahora que hay varias variables que sí que afectarían realmente, por ejemplo, si hay infantiles que han sido abandonados por su madre, tienen problemas de desarrollo y crecen de forma más lenta. Conocemos a esos gorilas desde que nacen y ya cuando nacen se les asigna un nombre, que es un nombre temporal, luego hay una ceremonia de nombramiento de cada gorila del parque, y conocemos a más de 120 gorilas hoy en día y de todas las edades, desde recién nacidas hasta machos adultos o muy mayores. Un momento impactante en mi investigación es realmente estar conviviendo con esas gorilas durante muchos días. Allí en el bosque además suele haber peligros porque hay animales salvajes que pueden ser peligrosos, por ejemplo, hay muchos búfalos y pueden cargar contra nosotros, tenemos que ir con mucho cuidado cuando nos vamos por las zonas densas del bosque. Por lo que respecta a peligros humanos hay cazadores furtivos pero no suelen buscar conflicto con otras personas o con científicos ni con turistas tampoco. Pero sí es verdad que últimamente ha habido mucho conflicto en la frontera con Congo, tanto en Kibu Norte como en Kibu Sur y ha habido bastantes casos de muertes, siempre en la zona del Congo pero cerca de la frontera. Y entonces vamos al campo siempre, al bosque, vigilados por militares. Solemos ir con dos militares pero a veces llevamos hasta ocho de ellos. Tenemos un horario laboral muy largo, dedicados muchas horas al trabajo, sobre todo en el trabajo pero también desde casa pensando en el trabajo, incluso fines de semana, festivos, vacaciones y eso lo hace complicado. En mi caso en particular, por ejemplo, yo intento volver a casa del trabajo a un horario llevadero que pueda todavía jugar con los niños, por ejemplo. Mi hija tiene cuatro años y me pide, papá, juega conmigo. O sea que realmente intento hacerlo y disfruto mucho de ello además. Sigo colaborando con varios colegas en España, sobre todo en la Universidad de Alicante, Universidad de Barcelona, Universidad Autónoma de Barcelona también. Y trabajamos mucho con temas de morfología dental en primates, también ecología dental, por ejemplo, desgaste dental en primates, este tipo de estudios. Y además también mantengo mucho contacto con la Fundación Mona y con la Asociación Española de Primatología. Si bien es cierto que aquí en Estados Unidos, también en Ruanda ahora mismo, estoy teniendo una experiencia muy interesante. He conocido a gente muy buena haciendo ciencia, también como personas y a científicos muy buenos, no solo mis directores o mis supervisores. Pero realmente me gustaría poder volver a España en algún momento, sobre todo en el área de Barcelona, que es donde soy. Pero ahora mismo lo veo complicado. Pero sí que me gustaría poder volver, crear allí mi grupo de investigación y seguir mis líneas de investigación desde mi país. Gracias. Gracias. Gracias.